Antes de continuar con el video, no te olvides de Illy Daddy Group, el sponsor oficial del canal, con el que podrás cambiar tu World of War Classic por tiempo de juego. Es legal, rápido y confiable. Abajo en la descripción te dejo su contacto para que le preguntes lo que desees y accedas a todos los servicios que tiene para ofrecer. Mésquerísimos cracks, desde hace ya varias semanas la modalidad hardcore en World of Warcraft se ha vuelto súper popular y a la mayoría de la comunidad le está gustando al menos como la moda del momento. Tanto en servidores oficiales de WoW Vanilla se ha implementado este add-on de hardcore, lo cual está súper loquísimo y la gente está súper enganchada con esta modalidad. Tanto también en servidores privados como Turtle WoW o Tu WoW o cualquier otro servidor privado que también customize todo para que sea modalidad hardcore. Esto puede sonar muy increíble y muy fácil para jugadores veteranos o con mucha experiencia, pero para jugadores un poco más novatos es hasta estresante o frustrante. Porque a veces no tienes mucha idea de lo que está sucediendo y mueres. Y mueres en nivel 8, mueres en nivel 13, mueres en nivel 20 o lo peor de todo ya mueres a partir de nivel 25 o 30 en adelante. Cuando le tomas muchas horas para irle viando poco a poco que mueras de la nada es una frustración, pero al fin y al cabo es parte del juego. Si eres novato se entiende que no vas a saber que esos bichos, por ejemplo, tiran magia, descarga descarcha, testunean, tiran fiar, hacen que hagas un chain pull sin querer con este fiar porque vas puleando por ahí sin que te des cuenta. Y muchas de esas cosas, mi querido veneno, que pueden llevarte a una muerte segura. Así que mi consejo número 1 antes de comenzar con este video es que sepas muy bien qué hacen los bichos y que vayas con mucho cuidado. Recuerda que si mueres se acabó y básicamente habrás perdido todas tus horas de juego y a lo mucho que habrás ganado ha sido un poco de experiencia. Y esto va a hacer que tu siguiente personaje esté mejor preparado y no muera de la misma forma que murió el primero. Así que chicos, antes de comenzar con este video no te olvides de apoyar el canal, like, suscríbete, comenta y todas esas cosas, mi querido veneno. Igualete miembro de la taberna para que apoyes el proyecto. Ahora sí chicos, vamos con el video. ¿Cuáles son estos 3 o 4 consejos? No sé, lo voy a ir pensando mientras haga el video. Pero son consejos que todo novato, que todo jugador debería saber para comenzar en esta modalidad hardcore. Let's go! Consejo número 1. Hay una gran cantidad de jugadores que me preguntan ¿Cuáles son las mejores clases, las mejores razas para subir? Es cierto que existen clases súper fáciles y otras difíciles. Más que nada porque las fáciles tienen la ventaja de que tienen muy buen control de bichos, te tiran alguna pet que tanquea y haga todo por ti, o que simplemente te puedes curar y eso te va a ayudar en muchas ocasiones. Algunas clases como paladín, por ejemplo, que es placa, se cura. Incluso tiene un montón de buffos. El druida que también, en modalidad gato, oso, es muy recio y encima se cura. O para las misiones más difíciles, se hace invisible y pasa a través de todos. Clásicas misiones de descubre la cueva, mata al bicho que está al fondo. Puedes hacerlo en modalidad gato, invisible, hasta el último. Y créeme que te vas a ahorrar todo ese camino y probabilidades de morir mientras te enfrentas a los bichitos que están antes del boss. Otras clases como mago, por ejemplo, tienen mucho control sobre los bichos, así que es muy difícil que mueras siendo mago. O incluso si eres cazador, mandas a la pet a que lo haga todo por ti y de la misma forma vas a poder jugar súper fácil. Es cierto que cada clase tiene su ventaja, pero al menos son estas cuatro que más la tienen desarrolladas por encima de todos los demás. Si quieres jugar en modo normal, pues tienes a las demás clases. Por ejemplo, tienes al brujo, que también tiene una pet, pero digamos no es tan efectiva como el cazador. Tienes al chamán, que también se puede curar y tienes ciertos bufos como el paladín, pero es maya, así que le van a entrar un poquito más de daño. Y finalmente tenemos a los peores, como el sacerdote, el pícaro y el guerrero. En vanilla, el sacerdote no es la peor clase para aliviar. Al contrario, es una de las mejores, ya que tiene el talento de varita aumentada, o sea, el daño con la varita aumentado. Y esto, con una buena varita y simplemente tirándote escudos, va a hacer que el sacerdote la pase súper fácil al momento de aliviar. Mientras que clases como Rogue o Warrior, que no tienen curas y que a veces les cuesta hacer áreas, sobre todo al Rogue le cuesta mucho hacer áreas y al Warrior ni qué te digo, cuando te enfrentes a más de un bicho probablemente hayan ciertos problemas, mi queridísimo crack. El Rogue es cierto que tiene muchas habilidades de escape, evasión, sprint para que te puedas librar, capa de las sombras, esfumarse, lo cual lo hace muy interesante, pero es cierto que tiene un cooldown relativamente alto, de varios minutos, entonces siempre úsalo con cabeza. Mientras que el Warrior tiene la habilidad de ponerse escudo y ponerse bloqueo de escudo, o de usar seccionar si hay muchos bichos que lo están persiguiendo. Pero más allá de eso, no tiene mucho, y la magia suele hacerle mucho daño. Así que estas tres últimas clases, si eres un jugador relativamente experimentado, puedes jugarla, te vas a divertir, va a ser más tenso de lo normal. Pero si no, no te lo recomiendo que hagas, puedes optar por todas las clases que hemos visto al inicio. Aunque finalmente te digo que si eres un jugador normal, juegues lo que quieras, puedes jugar cualquier clase, en cualquier spec, eso va a ser lo de menos, o sea, el punto de jugar hardcore es que te diviertas, y que de cierta forma tú te pongas tus propias reglas, como juego pícaro, juego warrior, porque quiero que sea un poco más complejo para mí, me gustaría un poco más de tensión, o juego paladín o druida, porque quiero curarme y quiero pasar un poco más relajado. Va a depender de ti y de tus gustos, mi queridísimo enano. El segundo consejo que te puedo dar es sobre las profesiones. Si en modo hardcore no puedes comerciar con nadie, la gama de posibilidades para las profesiones se reduce muchísimo, ya que sí o sí vas a necesitar una profesión de recolección para abastecerte, y una profesión que te ayude a transformar los materiales recolectados en materiales manufacturados, ya que no puedes obtener recursos de ninguna otra forma. Es cierto que puedes matar bichos y por ahí quizás te salga algo, o incluso abres un cofre y te puede salir algo, pero es muy situacional. Si por ejemplo eres tela, una de las mejores combinaciones que puedes hacer, obviamente, es sastre. Si usas cuero, obviamente, peletero. Y si usas placa o al inicio, malla, es mejor usar herrería. ¿Cuál es la razón de todo ello? Porque las piezas que crafteas con estas profesiones suelen tener bonus de fuerza, agilidad, aguante, intelecto, lo que sea que necesite tu personaje. Y esto suele estar por encima de muchas recompensas de misiones, o de incluso algunos verdes que te salgan por el mundo. Yo he logrado ver personajes de mi mismo nivel con 50, 60 puntos más de salud, simplemente porque es herrero y todas sus piezas tienen más aguante, más fuerza. Claro que ahí debería ser, por ejemplo, desollador peletero o minero herrero. En el caso del sastre, tú puedes ser sastre y ya está. O sea, si obtienes esa ventaja, puedes complementarlo con otra profesión. Al menos en el WoW Vanilla o en WoW TBC, al existir el talento del varitazo, o sea, del daño aumentado con la varita, puedes ponerte encantamiento si eres algún tipo de caster, porque el encantador hace estas varitas que son bastante buenas, y con eso pues tienes el EBO de cierta forma asegurado, pero al menos en el EK, ya que no existe eso, puedes complementar sastre con alguna otra profesión de recolección, quizás minería, quizás arboristería, que te da un poco de cura, te aumenta un poco de salud. No te recomiendo tanto que vayas por encantamiento, porque si bien en el EK no existe el talento de varitas, te puedes encantar algunas piezas, pero no es la gran cosa, y además que vas a sufrir mucho en subir encantamiento, porque todos los verdes o los ítems que tengas, en lugar de venderlo y adquirir platas para comprarte bolsas, montura, poderes, un montón de cosas, lo vas a estar usando para desencantar y subir encantamiento, perjudicándote muchísimo en el EBO. Encantamiento es una buena profesión, pero al inicio te destruye como jugador, te deja pobre, y encima es difícil de subir, porque necesitas de los herreros para que te hagan unas varas, y la verdad es que en hardcore creo que no puedes comerciar de ninguna forma, o si puedes, pues normal, puedes hacerlo, pero de igual forma te va a costar mucho, craftear las varas de encantamiento son horribles, y en el caso de que no puedas comerciar, pues la vas a tener imposible, no puedes tener la vara de herrero porque no puedes comerciar, entonces el chiste se cuenta solo. Encantamiento es de las peores profesiones, inscripción también es de las peores profesiones, porque los pergaminos, o al menos los glifos, no te van a servir de nada al inicio mientras le veas. Lo que necesitas más que nada son estas piezas de equipamiento mejoradas, o sea, con más aguante, más fuerza, más agilidad, más intelecto, o incluso si eres una clase que no se puede curar, herboristería y alquimia también es una muy buena opción. Tener siempre pociones de sanación te va a salvar la vida en muchos momentos, súper importantes, sobre todo, como repito, si eres una clase que no se puede curar, o si eres una clase como un mago, por ejemplo, que necesita mucho maná, pociones de maná te van a solucionar la vida también. Y hablando de las profesiones secundarias o de los oficios, tenemos tanto cocina como primeros auxilios. Primeros auxilios es fundamental también para las clases que no se pueden curar, o incluso si no eres tela, y eliges otra profesión que no sea sastre para que las telas no se compartan, primeros auxilios también te puede ayudar en ese aspecto. Y cocina también es súper útil para que hagas tu propia comida, y tengas bufos de estamina, intelecto, regeneración de lo que sea, súper disponible con estas comidas que vas a tener al inicio súper importante. En otras palabras, lo mejor que puedes hacer es estar siempre bufeado con la comida, algún elixir, o tener un montón de estadísticas en tu equipo mientras vas leveando. El consejo número 3, mi querísimo Andrés, es que tienes que subir de nivel en dos lugares distintos de tu mismo rango de nivel. ¿Qué es lo que ocurre en Vanilla? La modalidad de leveo en estas zonas es distinta a las de ya TBC o LK, en el que, por ejemplo, puedes estar en una zona y puedes subir desde un nivel hasta otro nivel en cualquier parte de esa zona. En Vanilla no ocurre eso. En Vanilla lo que pasa es que la zona se divide en dos. La primera parte está como más o menos del nivel en el que tú inicias, es decir, si eres nivel 20, te vas a encontrar con bichos de nivel 20, 21, pero ya la segunda zona son bichos de nivel 25, 26, muchos más fuertes. Y si juegas en Hardcore, te recomiendo que hagas siempre las misiones de esta primera parte de la zona y luego, en lugar de ir a esta segunda parte y exponerte, porque, no sé, o sea, si los bichos son nivel 25, tú llegarías nivel 23, quizás, y, bueno, son dos o un nivel superior a ti y te van a matar sí o sí. Por lo que mi consejo es que le ves siempre en dos lugares. Haces la primera zona en esta parte y luego te vas a otro lado de rango de nivel similar al que tienes y otra vez haces la primera zona, la primera parte. No importa que las misiones sean verdes o amarillas, es más, es mucho mejor que sean verdes o amarillas, para que puedas subir tranquilo y luego, cuando ya subes esos dos niveles que te falten, regreses a la primera zona y hagas la segunda parte, donde los bichos son nivel más alto, pero tú, al haber hecho misiones ya en la segunda zona, se equiparan los niveles y ya puedes enfrentarte a esta segunda zona y va a estar todo bien, todo correcto. Si tú solo te metes a una zona de frente, lo más probable es que te choques con un muro porque vas a encontrarte mucho más alejado en esos rincones, cuevas, castillos especiales que están lejos, bichos de muy, muy alto nivel, élites incluso de mucho más nivel que tú. Te vas a sorprender porque dices, viejo, si la zona es de mi nivel, ¿por qué misiones están rojas? Porque son misiones que requieren de grupo de jugadores, así que si puedes tener amigos o algunos jugadores que hacen misiones similares, también puedes ir de la mano con ellos, pero si eres un lobo solitario, sería mejor que vayas haciendo en dos zonas, a la vez poco a poco vayas intercalando en cada una de ellas. Así que nada, mi querísimo crack, espero que te haya ayudado con este video. Tres consejos para cómo sobrevivir en la modalidad hardcore. Cométanme en los comentarios cuáles son tus otros consejos, mi querísimo crack, para que la gente sobreviva. Y ya saben, si este video tiene mucho apoyo, pues voy a sacar una segunda parte porque hay muchos, muchos más consejos que estoy seguro que les puede servir a todos. En el próximo video, cuídense mucho, sean felices, que es lo más importante. Y nos estamos viendo en un nuevo video, chicos. Un saludo, adiós.